¿Qué tal, Manuel? Bueno, una alegría poder conversar con vos y con toda la gente que lo sigue en este momento. Muchas gracias. Siempre es un momento muy especial las jornadas de la colecta, pero creo que por ahí con esta situación tan compleja que vivimos el año pasado, por ahí tiene un significado más especial aún. ¿Cómo lo ve usted? No, sin lugar a dudas estamos pasando un momento socioeconómico muy duro, sanitario complejo, y bueno, hay mucha gente que realmente está en situaciones muy difíciles en cuanto a experiencias de pobreza, desocupación, marginalidad, y bueno, esta colecta se inscribe en ese ambiente, ¿no? Como, bueno, una mano a quien sufre, particularmente en este caso la colecta está destinada a la construcción de viviendas sociales para personas que están en situaciones realmente muy, muy, muy urgentes y que necesitan un techo ya, digamos, ¿no? Claro. Están en situaciones muy inhumanas, muy duras, y así que bueno, yo creo que en los momentos difíciles siempre tenemos dos caminos, o encerrarnos en el egoísmo personal y me salvo yo y hago lo que puedo para mí, olvidándome del resto, o es una gran oportunidad el momento de crisis para decir, bueno, acá hay que extender la mano, ser solidarios, ayudarnos unos a otros en lo que podamos, y bueno, creo que en ese contexto es una oportunidad de solidaridad muy linda, ¿no? que tenemos por delante, en este caso desde la iglesia de Posada, ¿no? ¿Cómo es la modalidad, padre, para la gente que quiera donar? Mira, esta es una colecta que instituyó nuestro obispo Juan Martínez ya hace muchísimos años y que se inscribe en el contexto del tiempo de la cuaresma, que es el camino de preparación a la gran fiesta de la Pascua, fiesta de vida, de resurrección, y es un tiempo donde quienes creemos en Jesús estamos invitados a encontrarnos más profundamente con Él, más profundamente con Dios, y el fruto de un auténtico encuentro con Dios siempre es la caridad, la solidaridad, ¿no? Si yo digo que me encuentro con Dios y no me interesa el dolor de mis hermanos, es una fe mentirosa, es una fe falsa, entonces lo que pensó el obispo es, bueno, en este contexto de cuaresma, donde queremos de verdad encontrarnos más con Dios, profundizar nuestra fe, el fruto tiene que ser la caridad, que cada uno y cada una lo vivirá en su vida cotidiana, ahí donde está todos los días, pero esta colecta pretende ser un gesto comunitario, un gesto común de la Iglesia Católica de Posadas, donde el sábado 13 y domingo 14 de marzo, en todas las misas que se celebran en las distintas comunidades, en la colecta que se realiza dentro de la misa, todo lo que aportemos se destina a la construcción de viviendas sociales a través de Cáritas Diosesana, pero puede darse la eventualidad que una persona que viva otra fe o no crea, diga, bueno, yo quiero colaborar, bueno, se acerca a la parroquia que tenga más cerca o a la sede de Cáritas Diosesana, y será un gesto muy lindo porque, bueno, la solidaridad está mucho más allá de las fronteras de toda religión, lo importante es dar una mano a quien sufre. ¿Cómo ha visto, padre, el tema de la solidaridad en este tiempo? Digamos, fuera de la colecta, usted que siempre está trabajando en el terreno, cerca de las personas vulnerables, ¿cómo se ha sentido más en este tiempo? Y yo creo que en estas cosas nunca una respuesta uniforme sería objetiva, porque los seres humanos somos todos muy distintos, la realidad humana siempre es compleja, pero a mí me ayuda mucho para discernir la realidad o mirar la realidad, lo que decía el Papa Francisco, cuando afirmaba con respecto a la pandemia, y él decía, bueno, de una pandemia no salimos iguales, salimos mejores o peores. Y yo creo que se dan todas las situaciones, por ahí hay gente que se ha encerrado mucho más en actitudes egoístas, en una especie de insolidaridad muy fuerte, y por el contrario, hay gente que ha profundizado, acentuado y expandido su capacidad solidaria, entonces creo que hay de todo, y bueno, cada uno tendremos que ver dónde nos encuentra parados esta crisis, ¿no? Si tratando de acrecentar, abrir el corazón, extender más las manos, o cerrar el corazón, cerrar las manos en actitudes egoístas, yo creo que se da un poco de todo, digamos, ¿no? El Papa Francisco nos ha invitado ahora en la última encíclica que escribió, hermanos todos, para que nos descubramos como hermanos y hermanas, más allá de las fronteras de los pensamientos, las ideologías, las religiones, y él pone el ejemplo del buen samaritano, esa linda parábola de Jesús, bueno, ese buen samaritano que sin pensar lo que piensa el otro, de que religiones ve a alguien herido, lastimado en el camino, y dice, bueno, aquí hay que ayudar, ¿no? Hay otros que siguen de largo, un sacerdote sigue de largo, no le importa, y el samaritano se acerca, cura al herido, al que está tirado al costado del camino, y creo que esa es la imagen que el Papa Francisco nos está invitando a vivir, ¿no? La posibilidad de dar una mano a quien sufre más, al estilo del buen samaritano de la parábola que enseñó ya hace dos mil años, ¿no? Exactamente. Padre, y con respecto al trabajo posterior, digamos, a la construcción de casas sociales, el año pasado, en plena pandemia, siempre aclaro, para dimensionar el contexto, levantaron alrededor de 50 casas sociales, ¿no? Con lo de la colecta, un número importante. Sí, a ver, 50 es el número habitual, más o menos, todos los años. Ah, está bien. Y el año pasado se pudieron construir 22. 22, perfecto. Porque, bueno, el año pasado no se realizó la colecta, porque justo se había suspendido para, alrededor, creo que el 20 de marzo, comenzó la cuarentena, con subvención de actividades religiosas en todos los cultos. Así que, bueno, justo nuestra colecta venía ese fin de semana antes. Así que, bueno, no hubo colecta, pero con fondos que teníamos de reserva para emergencias, y, bueno, gente que a lo largo del año se fue acercando, por esto que decías vos, ¿no? De la solidaridad que crece también en los momentos de crisis. Bueno, se pudieron construir 22 viviendas y refaccionar dos comedores comunitarios. Uno en el barrio El Porvenir, Ñan de Gurises, y otro, el comedor Don Bosco, en Candelaria, que, bueno, tienen que ver con cáritas de esas parroquias, ¿no? Así que, bueno, esperemos que este año podamos volver a esas 50 o más, que era lo habitual, pero, bueno, gracias a los fondos de reserva y la generosidad de mucha gente, al menos se pudieron hacer esas dos refacciones de comedores y 22 viviendas en un año difícil de mucha crisis, obviamente. Exactamente. Padre, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad que siempre es bueno escucharlo. Y espero que este 13 y 14 colaboremos todos para que se pueda avanzar en la construcción de esas viviendas que le dan un poco de dignidad a mucha gente que la está pasando mal. Y yo creo que, a ver, es tiempo de dejar de mirar para el costado y dar una mano realmente. No, lo que decís, Manuel, es muy lindo y te agradezco el llamado, la conversación. Yo creo que va a ser así. Así como puede haber gente que mira para el costado, que se desinteresa. También es verdad que en nuestro pueblo hay un corazón solidario muy grande y que se mueve también fuertemente en los momentos de crisis. Obviamente con esta colecta no solucionamos el déficit habitacional enorme que hay en muchos lugares, pero pretende ser un gesto, un gesto de decir, bueno, no puedo prepararme a la Pascua siendo indiferente al que sufre, ¿no? Y prepararse bien significa acrecentar la solidaridad. Así que te agradezco enormemente el llamado, Manuel. Gracias, un abrazo. Gracias. Un abrazo para vos también. Chau, chau. Gracias.